Compita Dicen que en Guadalajara batallan para encontrar Y a veces en el camino la tumba la federal Ahorita tengo pedidas, recién tal libras de hay Arizona y California, Nevada y Texas también Y en muchos otros estados la gente no haya que hacer Aunque parezca mentira, hace falta el JT Hay que buscar una manera para salir adelante No hay que agüitarse con pitas, porque es negocio de grandes Yo sé que tarde o temprano, se van a arreglar los males Mientras todos somos locos, buscamos la solución Tiene que haber más pastillas, pa' seguir la producción Y mientras que el gringo espera, el precio sube a montón Aunque se acabe el corrido, yo no me rasgo con pitas Despacio pero seguro, surto las 300 libras Venga, vamos a pistear, mientras llegan más pastillas Y mientras que la realidad, ya no me rasgo con pitas Y mientras que la realidad es algo que no les sigo